Idiota Americano, versión fúnebre. ¿Cómo están? La paz se ha contido a la mano que me gusta. El 27 de junio de 2014. Hoy quiero hacer algo diferente. Voy a llamar a uno de ustedes. La palabra de Dios habita dentro de todos. Quiero que la dejen salir. Dejen que su espíritu... ¿Qué quieres? El Señor me ordena que confiese algo. ¿Qué? 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 Me siento demasiado orgulloso de nuestra comunidad. ¿Alguien más? Que la luz del Señor los ilumine. Sientan el espíritu. ¿Dejen de salir? ¡Horribles! ¡Horribles cosas van a pasar! ¿Qué? ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡No! ¡A ti! 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 ¡A ti ¡Gay on me! ¡Gay on me! ¡Vamos a ver si te pones aquí! ¡Vamos a ver si te pones aquí! ¡Gay on me! ¡Gay on me!